Este mensaje es para destacar la Semana del Bienestar, la cual se celebra desde el 2011 en todos los países de la región de las Américas, como resultado de realmente la alta disidencia en enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles, que están a nivel no solamente de la reconocimiento mundial, sino en una carga importantísima, la carga de enfermedad. Esta Semana del Bienestar, el lema de este año es Comunidades Saludables. La idea es que todos los países puedan avanzar en la coordinación de políticas públicas donde la promoción sea el centro de estas políticas, donde se puedan también abordar los determinantes sociales, donde haya convergencia de los diferentes sectores, es decir, que sea multisectorial y donde realmente la salud sea el centro de todas las políticas. La idea es que, por supuesto, cada país y algo que también quiero destacar es que este año, ahorita a finales de este mes, se va a hacer una consulta nacional y eso va a ser en todos los países para formular la estrategia y el plan de acción de promoción de la salud que va de 2019 al 2030. Por lo tanto, hay un reto importantísimo donde van a participar diferentes sectores, no solamente salud, sino otros sectores, educación, ambiente, academia y otras asociaciones y sociedades científicas para la formulación de los diferentes temas que se van a discutir en las mesas técnicas de esta consulta nacional.